Hola, ¿qué tal? Últimamente he tenido problemas con las tintas en las impresiones de mis etiquetas, ya que al cambiar de iluminante, estos cambian automáticamente su apariencia. A este fenómeno le llamamos metamerismo. ¿Quieren saber más al respecto? Acompáñenme a ver el siguiente video. Comitec, ciencia y tecnología en tu vida. Estamos con el ingeniero Pablo Evangelista para que nos explique más sobre este fenómeno. ¿Qué pasa cuando tenemos metamerismo? Cuando tenemos metamerismo quiere decir que tenemos una misma muestra como esta, pero a lo mejor con el iluminante D65 se ve igual o similar y con un incandescente A o a lo mejor otro iluminante hace que se perciba de manera diferente. Entonces, tú debes de controlar eso. ¿Y cómo lo podemos controlar? A lo mejor con una calibración. A lo mejor en realidad su iluminante D65 estaba trabajando mal y en realidad su muestra no era. Pero realmente, ¿cómo lo podemos determinar de una mejor forma? Con una curva espectral. Entonces, sí es importante que tengas a lo mejor un espectrofotómetro para que tengas un mayor margen de lo que puede ser el metamerismo. Pero así, a primera instancia y en pocas palabras, es la diferencia del color que se llega a generar bajo los diferentes iluminantes. Excelente. Y esto ni más, podemos encontrarlo en el taller de espectrofotómetro en Cintometría 2024 COVID-TEC. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comintec Ciencia y Tecnología en tu Vida